Una vigilia llevaron a cabo esta noche enfermeros de un hospital de Glendora para llamar la atención sobre la seguridad de sus pacientes por deficiencias y problemas internos del centro médico. Así es, Nadia Muñoz habló con los participantes de este evento. Nadia, cuéntanos, buenas noches. Hola, buenas noches. Marchando con velas y carteles y el ritmo de una guitarra, enfermeros hicieron sus exigencias. Solidaridad para siempre. Los enfermeros registrados declararon que el aire acondicionado no funciona en las habitaciones, ni los botones de los pacientes para realizar llamadas de emergencia, y que la farmacia está cerrada en horas que pacientes necesitan medicamentos, por lo que dicen no están preparados para situaciones de emergencia. Según ellos, estos problemas llevan ocurriendo desde hace varios años, y pese a sus señalamientos, la administración los ha ignorado. Quieren mejorar las condiciones del trabajo para poder darle el mejor cuidado al paciente a toda esta comunidad, y por eso ellos están aquí. Están aquí por la comunidad, y al mismo tiempo para rezar por todos los pacientes que han fallecido aquí en este hospital. Intentamos contactar a dirigentes del hospital, pero hasta el momento no obtuvimos una respuesta por parte de ellos, respecto a las acusaciones que ha hecho parte de su personal. Los trabajadores dicen que lo único que les hace no dejar el hospital es el cariño que le tienen a la comunidad y a sus pacientes, por lo que seguirán luchando hasta que se brinde un mejor servicio. Reportando desde Glendora, Nadia Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.